Es el coro parroquial del Templo Matriz, quienes entonaron diversos temas durante la Noche Mariana, desarrollada en la noche del 6 de diciembre. La Noche Mariana Diversos fueron los invitados y entre ellos Chanunario. La Noche Mariana La Noche Mariana La Noche Mariana La Noche Mariana Mariachis también alegraron la noche en honor a la Inmaculada Concepción. La Noche Mariana La Noche Mariana La Noche Mariana hizo su presentación como parte del coro Virgen de Fátima. Tan puro es tu amor, tan puro es tu amor y tan hermoso, que humildes nos postramos a tus pies. No me atreves, no me atreves, no me atreves, no me atrevo a mirarte a los ojos. No me atreves, 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 no me atreves. Yo te llevo conmigo, no me dejes bien solo, necesito de ti Tu me sabias que cuidar, tu me sabias que mirar Tu dolor se esfuerzo, ser mi cuerpo es tu virtud Pero no me dejes nunca, nunca, nunca te lo pido por favor Nunca, nunca te lo pido por favor Nunca, nunca te lo pido por favor Y los aplausos